¿Qué pasa cuando viene, cuando ha sobrado una herida de papillas? Ahí estás haciendo reverencias. Sí, sí, namaste, namaste. ¿Qué pasa? Ahí tenemos un año, once meses y cinco días. Y todavía bailan todos los papillas. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, mira. ¿A qué te sabe a ti esto ya? ¿A qué te sabe a ti esto ya? A ver, a ver, con un año. No se me olvida en la vida. Se me olvida 20 años y como ve una jeringuilla va por ella. ¿Eh? Es que están en la universidad y siguen pidiendo papilla. A ver, sí. ¡Venga! A ti también te toca. Elmo, tú ya has tomado, ¿eh? Papilla, tú ya has tomado papilla. ¿No crees? Tocaré la vera, ¿no? Espera, 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 espera. A ver, espera. Qué latigazos pegan, ¿eh? ¿Qué haces, cogerralla? ¿Qué haces? Si ya hay más. Si ya hay más. Elmo, ya hay más. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver. Mira esto. Mira. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro, como no te sabemos el nombre porque tu madre no te pone nombre, estamos sin nombre. ¿Por qué? Porque su madre no se decide a tener nombre. Te llamamos chica. De momento chica. ¿Eh? Chica. Chica. ¿Qué? ¿Quieres saludar a Elmo? Verás, verás más malo. Elmo, verás más malo. No nos levantará. No. ¿Eh? Es una chica, Elmo. Es una chica. Mira. Y ahora, Elmo. ¿Quieres probar la cresta? Dejale la cresta divina, ¿eh? ¿Y el guatamayo? Este es un guatamayo, Elmo. Aquí es donde lo ves. Es pequeño, te lo ves a un guatamayo. ¿Eh? Besitos, besitos, besitos. ¿Qué si besitos o...? Besitos. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pequeñito eres tú? ¿Qué? 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 ¿Qué te quieres? ¿Qué? ¿Qué? Ten cuidado. No, eso no me dejo, no me coja. Eres muy bruto. Y eso fue así con los pequeños. Con los pequeños dando besos. Besos. Así. Besos. Besos. Así. A ver cómo vas a hacer eso. Eso no es un beso. Comprice chicas. Hola. ¿Has dicho hola? ¿Es así de Dios? ¿Qué te pasa? Un niño de segundos. ¿Valecita? ¿Valecita qué? ¡Valecita! Esto es que tenía una dueña, pero la dueña... ¡Hola! ¿Qué ha dicho? Tenía una dueña, pero la dueña se ha arrepentido. Así que esto, ¿cuál sabes? ¡Valecita! Necesitamos un papá para ella. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Dile hola, Elmo! ¡Hola! ¡Dile hola! ¿Quién es? ¿Elmo? ¿Elmo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pasa, Elmo! ¡Qué pasa! ¡Elmo está mojado, eh! Bueno, pues nada. Esto ha sido todo.